¡Suscríbete al canal! La historia tiene que ver con los perritos, pero también tiene que ver con un hecho que no tiene explicación, al menos racional, y que es, y nos vamos a ir a Escocia, a un puentecito que hay en una localidad que se llama Dan Barton, en donde los perros, escuchen, se suicidan. No. Bueno. Bueno, saltan, juegan. No, ¿cómo se van a jugar de ahí arriba? ¿Se van a tirar? ¿Cuándo? Bueno, ahora le cuento. Están jugando los perros, Mariano. ¿Cómo van a estar jugando? Los residentes de Dan Barton, que es una localidad que está en Glasgow o en Escocia, hace décadas que conocen la sorprendente situación. Cada vez que un perro pasa por este puente, que se llama el puente de Overtown, construido hace, en el año 1890, y dura aquí, tiene 15 metros de longitud, no pueden evitar tirarse del puente. Según los vecinos, son cientos los animales que de repente se han visto obligados a tirarse de la estructura de piedra gótica de la década del año 1800, sean la raza que sean. Al principio los perros quedan congelados, pero poco después tienen una extraña energía que les hace correr, desesperadamente, hacia su destino fatal, que son las escarpadas rocas situadas en el fondo del puente. Los investigadores locales aseguran que son más de 300 los perros. Bueno, ahí vemos esa imagen y pusimos esa imagen justamente del hombre que lo lleva con correa. Es la única manera que pueden... De evitarlo, ¿no? Más de 300 perros se tiraron del puente. Los diarios, sin embargo, hablan de 600 casos, de los que al menos más de 50 habrían muerto. La hipótesis va desde un fuerte olor a mamíferos abajo, que hace que el perro sienta la necesidad de buscarlos. Hubo otras explicaciones que ya tienen que ver con lo paranormal, que después se lo voy a contar. Según un pastor, el olor de pequeños animales que se escabullen en el barranco por debajo del puente, lleva a los perros a un frenesí que les hace liberarse de sus correas y saltar. Los perros captan el aroma de, por ejemplo, un bisón o de algún otro mamífero y luego saltan. Pero Paul Owens, que es profesor de religión y filosofía de ese lugar en particular, dice que hay un fantasma. El puente victoriano de Tres Arcos, construido en el año 1895 y que atravesa este pequeño río de Overton Burn, en una extensión del camino que va a una mansión. La mansión construida en Dunbarton por un rico industrial que se llamó James White. Y ahí empieza la historia del fantasma. ¿Por qué? Porque los habitantes de Dunbarton dan amparo a la teoría de este hombre, Paul Owens, sobre todo porque crecieron escuchando historias sobre la dama blanca de Overton. Que es una viuda afligida de John White, que es el dueño de esa casa que estamos viendo ahí. Y esta mujer vivió solamente, vivió sola durante 30 años, cuando su marido murió en el 1908 y su espectro había estado merodeando la zona desde ese momento. Así que una historia en Escocia, en Glasgow, en donde se mezcla lo biológico. A ver qué decía ese cartel. Puente peligroso. Claro, puente peligroso, por favor, mantenga a su perro con la correa o, bueno, sí, atado. Cuidado con el perro. Cuidado con el perro. Cuidado con el perro. Un clásico, cuidado con el perro. Cuidado con el perro, sí. Cuidado con el perro que salta, en este caso. Que salta. Podrían poner en el puente. Pero el instinto de suicidio allí, ¿no? No, uno podría pensar que el perro no tiene ese instinto, por supuesto, ¿no? No es intención más que instinto, sí. Pero a ciencia cierta, como los perros no hablan, señora, con palabras, hablan con gestos. Sí, sí, sí. Como los perros no hablan con palabras. Lo único que le falta. Sí, difícilmente sepamos a ciencia cierta cuál es el motivo que lleva acá el perrito a tirarse de cabeza por el puente. A saltar, a saltar, ¿no? Pero qué lindo lugar. Hermoso. Qué hermoso lugar. Hermoso. Muy bien, bueno, me encantó la historia, Mariano. Bueno, me encantó la historia, a ver, no me encanta que los perros salten. Me encantó el lugar, me quedo con el paisaje. Usted es un poco perversa en su interior. No, 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 una grave acusación está haciendo. Sí, es un poco perversa en su interior y disfruta que el pequeño cuadrupeo... No, no, por favor. Nada más lejos, nada más lejos. Yo sé porque vos tenés perros y te gustan los perros. Sí, 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 pero me encantó la escena. No, no, la verdad que la historia es, al menos... No, no, el lugar, la historia no es linda. Extraña y original. Yo nunca había escuchado de un perro, de los perros suicidas de este puente. Pero el tema está que son un montón, vio la prensa local, habla de 600 casos ya. Son muchos. Bueno, hay que tener el perro con correa. Sí. Siempre. Siempre. Muy bien, gracias, Mariano. Te esperamos pronto. Hasta luego.